Hola amigos, hoy voy a probar una clase de crossfit y mi hermana Fernanda va a probar y a ver como los baja los dos. Am I not getting better because I'm drinking a bunch of soda instead of water, am I not eating enough fruit, alright, 2, 1, go, 3, 2, 1, go, ready, down, up, 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 up ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues ya calentamos y hicimos los burpees. Hicimos 10 y vamos a dar una. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Iván! Arriba y abajo con la pelota. Una, arriba. ¡Eso! Arriba y abajo. ¡Yeah! ¡Vamos, Iván! Unoaso. ¡Ya! ¡Vamos, vamos! Una vez adelante. ¡zelfarpe simmer biliyor! ¡Está bien, gordка! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos inrocknisse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Bien! ¡Ele, mejor! ¡Wooow! ¡Muchas! 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 ¡Adiós! ¡Ah! ¡Adiós! ¡ numberón, bueno! Bueno amigos, yo pasé todos los obstáculos y mi hermana también y estuvo muy divertido Y mi hermana ya le andaba aquí muy lejos que lo iban a abrir en la casa y nos hizo casa muy mal Y ahora ya me voy a la casa entonces hasta aquí voy a dejar el día de hoy Si les ha gustado este video no olviden darle un like y no olviden suscribirse al canal Recuerden activar la campanita de la publicación para que el youtuber diga ganar un nuevo video Y amigos saludos a Giovanna y a su mamá y a su hermanita Y por favor